En el Eliodoro Rodríguez López se enfrentaban en un duelo vital, Club Deportivo Tenerife y Real Oviedo. Los locales en su lucha por mantener la categoría, el Oviedo para mantener intacta sus opciones de playoff. Se adelantaba de penalti, el equipo de Luis César San Pedro convertía la pena máxima. El capitán Suso Santana engañando por completo a Nereo Champán. Esta es la acción del segundo del conjunto canario, envío de Luis Milla, remate de cabeza de Carlos Ruiz. En el 21 de la segunda parte ampliaba la renta para los tinerfeños. Segundo gol en esta Liga 1-2-3 para el central del Tenerife. Libre directo lateral, lanzaba Omar Ramos, penalti clarísimo por manos de Alberto Jiménez. Convertía el penalti, José Lu para recortar distancias y meter en el encuentro al equipo de Sergio Egea. Que lo iba a intentar. Este va a ser una de las opciones claras. Remate de volea de Omar Ramos, que se iba junto al poste izquierdo de la portería del Tenerife. Aquí la tuvo para sentenciar José Naranjo. Vuelo sin motor de Nereo Champán. Parada, una mano cambiada, evitando el tercero del club deportivo Tenerife. Al final, los tres puntos que se quedaban en casa. Victoria importantísima para el Tenerife. 2-2, 2-1 frente al Real Oviedo.